¡Frelis! Bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión vamos a zambullirnos otra vez en la nostalgia. Y vamos a hacer un recuento de todas las películas de Monster High. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! Después de pasar por la franquicia de Barbie y la de Max Steel, le toca el turno a Monster High. Una línea de muñecas lanzada por Mattel, cuyos personajes están inspirados en los libros de la autora Lizzie Harrison. En este mundo, los personajes son hijos de monstruos famosos de la TV y el cine, como Yeti o el Conde Drácula. Monster High New Gool at School La primera película de Monster High fue lanzada en el año 2010 y cuenta la historia de Frankie, la hija de Frankenstein, enfrentando las desventuras de sus primeros días de escuela tras conocer a Dráculaura, Claudine, Laguna, Gulia y más tarde a Cleo y Deuce. Dura alrededor de media hora, ya que fue especial para televisión que ahora puede ser vista en el sitio web de Monster High. Así que si quieren, échenle un ojo. ¿Entienden? ¿Por qué son monstruos? Ok, mal chiste. Un dato interesante es que en este especial se incluyen las cartas de presentación de todos los personajes al congelarse la imagen, mostrándonos su nombre y algún dato corto sobre cada uno de ellos. El especial fue producido directamente por Mattel junto a Walbrain Studios. Monster High Fright On En el 2011 fue lanzada la segunda película de la franquicia. Esta narra los problemas que enfrentan los estudiantes de Monster High cuando la directora decapitada intenta juntar en su escuela a los vampiros y a los hombres lobo, ya que estos han sido enemigos desde hace siglos. En un principio todo parece ir relativamente bien entre ellos, hasta que Van Hellscream, un cazador de monstruos humano, y la señorita Mala Hierba se interponen entre la amistad de estas dos razas, convirtiendo a la directora decapitada en piedra y suplantándola. Ahora Frank y sus amigos tendrán que ayudar a la directora a recuperarse y a todo Monster High a reconciliarse. Curiosamente, los postres de esta película están en 3D, pero se decidió hacer la película en 2D justo como la anterior. ¡Me trolearon! Igualmente, contiene muchas referencias a películas como Twilight y Underworld. Además, el cazador Van Hellscream es una referencia a Van Helsing. Monster High, why do ghosts fall in love? Este es el primer especial en 3D de la franquicia, el cual relata la historia del 1600 cumple espantos de Draculaura y cómo su novio, Cloud, intenta complacerla en ese día especial. Sin embargo, las organizadoras del evento, Cleo y Cloudyn, descartan invitar a Toralei y sus dos amigas semelas. Pero ellas buscan arruinar el evento, imitando a la antigua exnovio de Draculaura, Valentín. Pero con la ayuda de sus amigas, Cloud y Cupido, sortearán los malévolos planes del exnovio tóxico. Esta película es la primera en presentar un formato 3D y dura 46 minutos. Monster High, escape from school shorts. En esta película, las chicas y Gil deciden ir de vacaciones a la Gran Barrera de Coral. Sin embargo, son atacados en el camino y quedan atrapados en la Isla Calavera, donde vive una misteriosa bestia, misma que el malvado señor Farnum quiere atraparla para exhibirla. Pero las chicas descubren esto e intentarán impedir que el señor Farnum cumpla su malévolo objetivo. En esta película, existen referencias tanto a la película de King Kong como a la Bella y la Bestia. Y al igual que Monster High y Way Do Ghouls Fall In Love, esta película dura 46 minutos. Monster High Ghouls Rule Ese mismo año, se estrenó la primera cinta con una duración de 71 minutos. El tema de esta peli, para sorpresa de nadie, es Halloween. Durante años, a los alumnos de Monster High se les había advertido que en la noche de Halloween debían quedarse en casa y evitar problemas a toda costa. Pero Frankie y sus amigos descubren que hace tiempo, a los monstruos y a los normies, o sea, a los mogos del universo de Monster High, les encantaba divertirse esa noche. Así que deciden dar marcha y dedicar la noche a festejar lo que son en medio del mundo normie. En esta película podemos encontrar referencias a la cinta Sé lo que hiciste el verano pasado y hasta la famosa pintura El Grito. Monster High Friday Night Frights El año 2003 empezó con una nueva cinta. En ella hay una competencia de patinaje extremo entre varias escuelas de monstruos, en la cual los chicos compiten contra alumnos de otras escuelas en un laberinto que cambia de forma. Durante la carrera contra las gárgolas de Ciudad de Granito, algunos estudiantes del equipo de Monster High como Cloud, Deuce y Jill salen lastimados. Es entonces cuando las chicas deciden competir y recuperar el escudo de Monster High. En esta película, un nuevo personaje hace su debut, la robot Robeca. A diferencia de su antecesora, esta película duró solo 46 minutos. En esta película, Claudine viaja a Scarise, la versión monstruosa de París, ciudad natal de Rochelle, para competir contra Junafire y Esquelita para convertirse en la aprendiz de su diseñadora favorita, Madame Gostier. Paralelamente, Frankie ayuda a Rochelle a buscar a su exnovio perdido, al cual la encuentran prisionero en las catacumbas de la diseñadora. Resulta que el que se convierta en aprendiz de Gostier terminará preso como el novio de Rochelle. Al descubrir esto, deciden contraatacar con otro desfile de modas organizado por ellas mismas, incluyendo Gina Fier y Esquelita, y le ganan a la misma Gostier en su propio juego. En la película, debutan varios personajes, entre ellos Madame Gostier, Esquelita y Gina Fier. Monster High, From Fear to Eternity Pero la historia no acaba aquí. Ese mismo año se presenta un especial de corta duración que complementa la película pasada. Luego de la aventura en Scarise, las chicas deciden tomar vuelos separados para volver a Monster High, pero el cuaderno de diseñadora de Claudine escapa, así que todos deben buscarlo por cielo y tierra hasta encontrar el objeto más preciado de la loba. Este especial dura solo 15 minutos, y como el resto de la filmografía de la franquicia, tiene muchas referencias. Una de ellas es el mismo título, From Fear to Eternity, que es una obra de teatro sobre la novela From Fear to Eternity de 1951, y su adaptación cinematográfica de 1953. La tarjeta de título presenta a los personajes posados de manera similar a Scooby-Doo de 1969, ¿Dónde estás?, emitido en las tarjetas de título de ese programa. Monster High, 13 Wishes Esta película cuenta la historia de Howling Wolf, quien desea ser popular y salir de la sombra de su hermana. Ella encuentra una lámpara que le concederá 13 deseos. Sin embargo, existe cierta oscuridad que intentará apoderarse de todo, manipulando y aprovechándose de las ambiciones de Howling. Además, a lo largo de la película, aparecen más personajes como Twyla, Gigi Grant y Wisp Grant, que serán las nuevas amigas de las monstruitas de Monster High. La película dura 73 minutos. Monster High Frights Camera Action En esta película, Draculaura va a ser nombrada nueva reina de los vampiros, ya que la antigua reina ha desaparecido, o eso es lo que todos creen. Las chicas deberán viajar a Londum, donde vive la hermana escritora de Claudine, Claudia, a Nueva Gordliance, donde vive Honey Swamp, que es camarógrafa, y por último llegarán a Zombiewood, donde les espera Elizabeth, para intentar encontrar el corazón del vampiro. Esta película fue lanzada en 2014 y contó con nuevos personajes como Viparine Gorgon, Honey Swamp, Elizabeth y Claudia Wolf. Monster High, welcome to Honlywood. Este es un especial que complementa Frike's Camera Action. Curiosamente, fue lanzado en el sitio web de Walmart. En ella, Monster High ha sido invitada al estreno de la última película de Verónica Pomp-Bamp. La historia de esta película es bastante casual. Spectra decide escuchar a escondidas a Operetta y a Honey con la esperanza de obtener información sobre el contenido de la película. Ellas dicen que es todo menos entretenida, así que Spectra sale corriendo y pide que la fiesta de estreno termine si de verdad la película es tan mala como dicen, a lo que Operetta y Honey explican que ellas no estaban hablando de la película, sino que estaban hablando de sus abuelas. ¿Qué? Monster High Freaky Fusion En esta, Frankie busca averiguar más sobre su pasado durante el Bicentenario, así que descubrieron una máquina del tiempo que les llevará a la época en la que fue fundada Monster High 200 años en el pasado. Allí conocen a Sparky, un adolescente con una obsesión por la creación de la vida. Pero cuando Sparky sigue a las Monstruamigas a través del portal de tiempo, los resultados de este evento fue que 8 de ellas se fusionaron en 4 monstruos híbridos. Laguna Fire, que es la unión entre Laguna Blue y Gina Fire. Dracubeca, que es la fusión de Draculaura y Robeca. Cleo Lay, la fusión de Cleo de Nile y Toralei. Y Clauvenus, la fusión de Claudine y Venus McFlytrap. Monster High Haunted Esta vez las chicas se transforman en fantasmas para descubrir por qué Monster High está embrujado. Cuando viajan junto a su amiga fantasma, Spectra Bonderheist al Instituto Fantasmagórico, descubren el mundo paralelo de los fantasmas y se dan cuenta de que la aterradora directora más allá presiona a los estudiantes con espantosas reglas y cadenas de castigo. Entonces las chicas, junto a sus nuevos amigos, River Styx, Portergeist, Vandala Doblons y Kiyomi Haunterly, desenterrarán el misterio de los embrujos y los secretos de la escuela fantasma. Esta película es la más larga de la franquicia, contando con 75 minutos de filme. Monster High Booyork Booyork Acá, las chicas monstruos se nos pusieron musicales. Esta historia cuenta cómo Cleo de Nile fue invitada a la gala del cometa, fiesta que se celebra en ocasión del regreso del cometa México y junto con ella van sus amigas. Pero las cosas no salen muy bien, pues tras el pretexto de la fiesta, se esconde una boda real amañada entre la familia de los de Nile y la familia más poderosa en Booyork, los Ptolemai. Como curiosidad, aparece Luna Matthews, hija del Hombre Polilla y aspirante actriz. La cinta tiene 71 minutos y cuenta con ocho canciones originales. Durante una pelea entre Laguna y Toralei, cerca de la piscina, son engullidas por las fuerzas marinas y enviadas a las profundidades del océano. Ahí, Laguna se reencontrará con su familia y sus traumas de la niñez. En su aventura la acompañan Frankie, Claudine, Draculaura y Gil. En la película conoceremos a Pussy Reeve, la hija del dios Poseidón, a las hermanas Perry y Pearl Serpentine, hijas de la Hydra, y a Kala, hija del calamar gigante. Por cierto, cuando Laguna y sus amigas se están preparando para su actuación en el camerino, la canción que suena es Mermaid Party de Barbie y de Pearl Princess. Después de esto, Mattel presentó un nuevo reboot de la franquicia. La historia es una reinvención de los orígenes de Monster High y cómo se conocieron los personajes principales, y es muy diferente de la historia presentada en las cintas anteriores. Incluso los personajes fueron rediseñados, haciéndolas más cutes y menos terroríficas. Narra los hechos transcurridos en la solitaria vida de Draculaura junto a su padre, hasta que conoce a Frankie y ambas deciden fundar un instituto para monstruos. Poco a poco van buscando estudiantes y haciendo amigas, pero Mónica desea conquistar el mundo de los normies con su ejército de zombies, así que las chicas deben probarle que la paz con los humanos es posible. Monster High Electrified Esta es la última película de la franquicia de Monster High y es la segunda de la nueva generación. Claudine sueña con abrir un salón para monstruos y normies, y Frankie se encarga de arreglar una vieja central eléctrica para poner ahí el salón. Pero Mónica planea arruinar sus planes, y con la ayuda de Twyla planea liberar un ejército de zombies al pueblo. Y bueno, Feliz, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acabo con los comentarios, díganos qué les pareció y de qué otra compilación de películas les gustaría que hiciéramos en todos los. Si les gustó este video, aquí en la cara de Ellie les recomendamos uno donde hablamos sobre Cupcakes, la creepypasta más perturbadora de Manny DuPony. Y si ya vieron eso, pues entonces en la cara de Ellie les dejamos nuestro video recopilando todos los estrenos de este invierno 2021-2022. Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, y recuerden que los queremos mucho. Adiós.